Francia, autoridades en Francia lograron detener a un hombre que arrojó una pastilla de la conocida droga Burundanga en el vaso de una mujer, pero todo quedó registrado en el celular de la joven, el video, que fue grabado a... Manera de una historia como las que afloran en redes sociales, de unos pocos segundos, en él se muestra el momento exacto en el que el sujeto introduce droga en la bebida que la mujer estaba consumiendo. Inmediatamente después de cometer el acto, el hombre se marcha, pero aunque no se muestra en el video, el sujeto espera, pacientemente cerca de la chica a que la droga haga efecto, El nombre real de la Burundanga es escopolamina y es usualmente utilizada por violadores y ladrones de discotec, para anular la voluntad de las víctimas, pero este resultaría ser un caso afortunado, debido a que la víctima pudo denunciar al hombre que se aproximó con estas intenciones, gracias al video que grabó, según fuentes policiales del sitio anteriormente citado, el hecho habría ocurrido en Francia durante un concierto. Sin embargo, en las redes sociales existen comentarios de que esto pudo haber sucedido en otro lugar, ya que la mujer del video supuestamente es brasileña y el concierto pudo haberse celebrado en un sitio distinto al señalado. En esta nota, video viral Burundanga droga vaso momento grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!